Música Así que vamos a darle paso a Amanda Ella está muy nerviosa, vamos a darle un aplauso Bueno, vamos a escuchar lentamente su testimonio, ¿vale? Que es muy importante Ella tiene, ¿cuántos añitos? 16, fijaros, un bonboncito Como los demás, como nosotros Voy a la iglesia desde que nací porque mis padres ya eran cristianos Y desde siempre he estado creciendo de Dios He ido creciendo y hace un tiempo me di cuenta De que mis amigos del mundo hacían cosas diferentes que yo Con las que ya no estaba cómoda Y poco a poco me acabé instanteando de la mayoría Estos últimos meses he sentido que no encajaba en ningún lugar Estaba triste y creía que no tenía nadie que contarle cómo me sentía Un día conocí a una persona Que me llevó a conocer a un grupo grande de adolescentes cristianos Y estando con ellos me di cuenta de que ese era el ambiente que necesitaba Haciendo un poco Dios me habló Y me dijo que él era lo que necesitaba para no sentirme sola Y que él está esperando a quedarle con él Y le cuente cómo me siento Porque quiere escucharme Me he dado cuenta de que necesito cambiar como he hecho algunas cosas Quiero seguir conociendo a personas que me ayuden con este crecimiento Quiero predicar y traer a la iglesia personas jóvenes Y tener una relación real con Dios También me he frustrado a tomar esta decisión Que hace tiempo que quiero ayudar en la iglesia Trabajando como maestra de la escuelita Y el primer paso que quiero dar Antes de empezar con todo esto Es bautizarme Para que con la ayuda de Dios Pueda empezar este camino ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amanda, ¿acestás Jesucristo como tu Señor y Salvador? Sí ¿De repente es tu pecado? ¿Quieres seguirle y obedecerle todos los días de tu vida? Sí Pues te bautizo ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.